Calzada para González y este es Silveira... ¡Gol! 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 ¡De Cerrito! ¡Gol de Lauri Verde, Maximiliano Silvera! ¡Movieron rápido! Damián González con un centro preciso Hay una falla en la defensa En el cálculo del salto por parte de Herrera Lo aprovecha Maximiliano Silvera El goleador de La B Que ahora quiere ser goleador en la primera división Gran cabezazo Esquinado sobre el palo derecho de Hichazo Que voló pero no pudo Y en 11 minutos del segundo tiempo Cerrito Que era más Gana 1 a 0 frente a River Plate Y apareció el goleador que no había tenido un buen primer tiempo Poca participación para el capitán Que dice presente para mandarla a guardar Aprovechando un lindo centro También la falla en el cálculo De Robert Herrera Y el 11 Maximiliano Silvera Marca que en minutos fundamentales Por la expulsión de Salaberry Y ahora por el gol Cerrito le gana 1 a 0 a River Plate ¡Golazo! ¡De Cololo! Era más Cerrito Estaba jugando hace unos minutos Con un hombre más Y quién si no Maxi Silvera El capitán y el goleador de Cerrito Sopone la apertura Mauri Sí, como decíamos Quizás en el primer tiempo había estado hasta Ni siquiera se puede decir que jugó mal Porque no había tenido participación En el ataque de Cerrito Bueno, esta la tuvo y la mandó a guardar Algo parecido a lo que le vimos en la segunda división profesional Un jugador muy efectivo Que es letal dentro del área ¡Ojo! Que recuperó River Pelota de Boggio ¡Lo tiene! ¡Gol! 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 De River Plate Bonifaci Error en la salida de Cerrito Pase filtrado Carambó las varias Y le quedó a Bonifaci Para definir ante la salida de Iraldi La cambió de palo por bajo Bien esquinado el disparo Y River Lo empata rápidamente Facundo Bonifaci Dice que volvemos a estar igualados Y un tanque de oxígeno para River La quiso parar Perú Con los primeros Facundo Bonifaci Y en la habilitación le volvió a ganar Dos errores del número 15 Puntina el gol del 21 Tercerero Empata rápido Necesario Porque era un momento complicado Tras la expulsión y el gol de Cerrito Bonifaci aparece para marcar el empate Golazo De Cololo Y ahora hay un perujo para Pérez Que primero enganchó notable Después quiso servir el centro Rebotó y es córner Tiro de esquina para Cerrito Punta derecha El partido es a puerta cerrada Pero con los lubricados de Prime Vos entras por donde sea Prime Diversión asegurada Seguinos en Instagram Arroba Prime Uruguay Sube Ferreira Sube Pimienta Está Núñez Está Silvera en el área También el rular a Maxi Pérez Le va a pegar esta pelota Al bala Damián González Pronto para ejecutar Le va a pegar González Está Perujo también Finalmente el lateral Julián Perujo Centro Cabezazo Gol Ferreira Gol De Cerrito Lo hizo Matías Ferreira Centro El punto penal De Perujo Cabezazo En primera instancia De Jonathan Rodríguez Desviando Y mandando El segundo palo Donde atropellaba Matías Ferreira El 3 cabeceo Bocajarro La puso arriba Contra el palo Nada que hacer Para el chasis Cerrito Vuelve a estar enfrente Cerrito 2 River 1 Matías Ferreira El zaguero Y se cumple la máxima Que dos cabezazos En el área Son gol Y así fue El primero Del número 6 Para que llegara Ferreira Por el segundo palo Totalmente Solo Perdió Toda la marca River Plate Y Ferreira Dice Que a falta De 20 minutos Cerrito Le gana 2 a 1 River Golazo Discolelo Y Cerrito Coloca a Iradli Por bajo Para Matías Ferreira Debe decir Este con Goyeni Y ahora para Cristian Cruz Avanza El numerado Con el 31 Cruz Perde la pelota La recupera River Al centro de la cancha Ahora con Matías Arezzo La aguanta el pibe Soltó para Gregorio De primera con Napoli Viene River Plate Napoli Engancha sobre Esteban da Silva Y toca atrás ahora Con Guzmán Rodríguez Busca River Plate Busca el empate La pelota la tiene Gregorio En círculo central Pisa el número 20 Suelta para Leite Le queda pasado El envío Corre también Montiel Roba a Cristian Cruz Y acá está el tercero De Cerrito Si lo hacen bien Cruz al medio Coloca ahora para Willem Klingender Klingender otra vez para Cruz Pica solo por el segundo Palo Maxi Pérez Ahí está Maxi 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 Pérez 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 Gol 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 De Cerrito Maximiliano Pérez Aparece para liquidar las acciones Recuperó en la mitad de la cancha Y claro River estaba completamente desbalanceado Recuperó Cruz Soltó al medio Gran pase para Maxi Pérez Definió con calma Broche de oro Para una gran actuación Del Rulana Pérez Cerrito 3 River 1 Abroche los primeros 3 puntos El equipo Brie Verde Y sí Cerrito Que va a ganar este partido Una buena jugada El manual de cómo hacer Un contragolpe Entre Cruz y Maximiliano Pérez Que también Tuvo un buen partido Y lo corona Con esta definición Raza Ante la salida De Salvador Hichazo Para poner el 3 a 1 Definitivo Cerrito Comienza ganando En la apertura De la primera división Del fútbol uruguayo Golazo De Cololo